¡Cachense! ¿Dónde estoy? Estoy arriba de la isla Cerrillos. Isla Cerrillos con Aft Chile. ¡Cachate la vista que tienen acá! Quizá algunos se pregunten por qué estoy acá y no estoy en mi casa editando videos como un esclavo. Y es que me pasó la cuenta. Estuve últimamente con muchísima presión por la preinauguración de San Francisco Mostazal con mis patrones. Luego más presión por la inauguración que hicimos abierta. Y entre el cambio de camioneta y todas las cosas que me hacen perder tiempo durante el día y ya no sé de dónde no tengo tiempo. Eso ya lo he dicho hace mucho rato. Encontré una excusa perfecta para venirme para acá a despejarme un rato y es que mis papás tienen un velerito que hay que desarmarlo para sacarlo del agua. Así que yo los vengo a ayudar con eso. Me vine con bici. Yo creo que vamos a andar. Así que yo creo que vamos a hacer un pregunta y respuestas con este video. Un pregunta y respuestas que poco se da pero cuando se da a algunas personas les interesa. Así que lo encuentro bacán. ¡Qué bonito! Pero hay que seguir el día. La primera pregunta que me han hecho un montón últimamente es ¿En qué trabajas? La verdad si me voy bien para atrás de cabrón chico trabajé peloteando. ¿Peloteando? Peloteando en tenis. De pelotero en partidos de tenis. Trabajé también vendiendo collarcitos hechos por mí en una feria. Lavé autos. Me metí en lo de los drones. Construí drones cuando no existían. En el 2008. Después los seguí operando mientras empezaron a masificar. Como en el 2000. 2012 yo creo. Y después de eso partí con el canal de YouTube. Esto es como muy a grande rack. Un resumen demasiado pequeño. Y eso empezó a ser como mi pega. Pero con el tiempo y dándole un propósito y algún norte a todo lo que estoy haciendo. Descubrí que en realidad mi trabajo a fin de cuentas en mi sueño. Acá es cuando ya me empiezo a poner medio loco y místico. Mi sueño. Así. Trabajo en mi sueño que es un mundo mejor para nuestros hijos. Y para hacer eso me toca recoger caca. Me toca paliar. Me toca arreglar la máquina. Me toca arreglar la camioneta. Me toca arreglar las herramientas que ocupo. Mantener la casa en buen estado como todo dueño de casa. Cuando te asustís para. Soy finalmente el dueño de casa con la Valentina. Yo mando en esta relación. No se equivoquen. Broma Valentina. Y a fin de cuentas trato de hacer todo lo que tenga que hacer. Y todo lo que sea necesario aprender. Y desarrollar habilidades para que seguir contribuyendo a lo que yo quiero contribuir sea posible. Así que no tengo una profesión. Estudié ingeniería comercial y me salí de la carrera. Debe ser como el hueón más tiro al aire que puede existir. Pero tratando de darle un trasfondo a todo esto. Mira ahí está mi embarcación. Esta es una pregunta que me han hecho un montón. Y esa pregunta es... es una orden en realidad. Germán, regálame una bici. No creo en los premios por participación. No creo en... en tratar de recompensar a alguien por algo que es sabido que hizo mal. Y por ende estoy totalmente en desacuerdo en premiar el no esfuerzo. Porque en realidad escribir regálame una bici no es mucho esfuerzo que digamos. Cualquier persona lo podría hacer. Y no es una conducta que yo considere que debe ser, valga la redundancia, recompensada. Finalmente si yo hiciese caso y le regalaron una bicicleta, que no puedo, pero le regalaron una bicicleta a una persona que me pone, Germán regálame una bici. Estoy dando un ejemplo pésimo. Estoy diciendo haz nada y vas a tener un premio. Así que eso de mí no va a salir. Aparte que las bicis tienen su valor monetario. Después de usarlas se venden. Alguien puso de su esfuerzo para que esa bicicleta existiera. Y esa bicicleta la pudiera tener yo. Y yo no puedo regalar ese esfuerzo. Entonces esa bicicleta después se vende. Se vuelve parte del esfuerzo que hizo ya en este caso puntual Matías y Diego al pasarme la bicicleta. Y ese es el motivo por el que no va a pasar que voy a andar regalando bicicletas. Tenemos proyectos con los cabros de Cross Mountain de regalar algunas bicis a personas que nosotros realmente pensemos que se la merecen. Pero eso va a ser una decisión nuestra. No va a ser a alguien que ponga en un comentario regálame tu bicicleta. Cuando era chico me tiraba raja potorraja por esa baja. Raja potorraja es ponerse un cartón de ajo del poto y tirarse a fondo para abajo. 1 plus. Voy al rescate. Si alguien se haya preguntado cómo se hacen las tomas en tercera persona, aquí lo tienen. Hay que hacer como que te vas, pero no te vas. Hay que hacer como que ya pasaste, pero en verdad volví a buscar la cámara. Y se ocupa el trípode que tengas a mano. Está al lado, Juan. Hay algo que me han dicho en mi círculo de amigos cercano y es sobre Patreon. Y es que mucha gente parece que no cacha lo que es Patreon porque me decían que andaban preguntando si es que yo tenía un patrón. Si es que yo tenía un jefe ahora. Patreon es muy distinto. Patreon es una plataforma de internet. Es una página web. En la que tú podías apoyar a creadores de contenido. Youtubers, personas que hacen podcasts. Gente que decide compartir lo que sabe y tratar de tener una remuneración a cambio. Son una serie de formas de pago que te dejan aportar tu mensualidad a este creador de contenido, el que tú querías apoyar su proyecto o querías saber más de él. Este contenido extra no lo veo como competencia a Youtube, sino que como un complemento. Sigo con las manos. Un complemento para todo lo que está pasando en Youtube. Entonces entrego tips más personalizados. Ayudas específicas que quieren los chicos. Recomendaciones de bici. Se sabe más lo que está pasando en general con los proyectos. Las anécdotas que pasan. Algunos auspicios bien chistosos que quieren estrujarte y lo quieren apoyar mucho. Y ahí vemos los casos uno a uno. Y es en verdad cosas que quiere escuchar. Alguien que quiere seguir apoyando el proyecto y saber cómo va. Esa es como la idea. Espero que esté totalmente solo en este lado porque estoy hablando solo con una cámara. A lo que he llegado, bueno. Me volví loco. Cachate al socio. Si me preguntan a mí, estos son momentos muy necesarios para el ser humano. En un momento en que sabéis que no estáis haciendo las cosas tan bacán. O estáis a un ritmo que no podéis mantener. Parar y hacer una retroinspección de tu vida. O no, pato. Este es el velerito que les contaba. Ay, se llama el verjanazo. Me encanta la navegación a vela. Es bacán. Hola, vẫn. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ha hecho este cortado aquí! Partió mi locura por el mountain bike. Me tiraba desde donde está la bicicleta para acá abajo. La calle era mucho más alta, tenía como medio metro de cortado ahí. Y caí ahí. Y estas eran mis inspiraciones de cabrero chico del tío Bender. Josh Bender. Que se tiraba cortado gigante sin pensar en las consecuencias. Vieja escuela, respetable. Puro corazón, cero estilo. Pisa que este deporte progresara, pero... Así que este es el estacionamiento de mi vecina. Voy a ver si lo puedo arreglar un poco. Para tirármelo. La caída está muy chica, pero... Creo que se puede. Y ahí abajo está la caída, pero... Le saqué toda la paja y me di cuenta que aquí hay un hoyo grande que no se ve en la cámara. Así que para no caer con la rueda trasera en ese hoyo. Me voy a tirar por acá. Aquí está mi nueva toma de vuelo. Y acá abajo. Muy abajo. Va a tener que entrar muy despacio. Acá abajo está la calle. A ver como nos va. Parece que hay alguien en la casa. Ojalá que no nos va a salir a la ciudad. Ojalá que no nos va a salir a la ciudad. El velero es un desastre, pero ya está desarmado. Listo para irse a guardar. Se ve tan glorioso con vela y se ve tan re feo sin mástil. Un poquito más. Ya... Ahí... ¿Qué es ahí? Ahí va. Es de repente, se ve subiendo atrás. Ahí va. ¡Suscríbete! Allá está la isla y allá debería estar saliendo el sol Como tengo que hacer las cosas dos o tres veces porque soy pastel Se me quedaron unas herramientas de mi papá en el velero Así que ahora voy caminando para allá a buscarlas Y me acordaba de la propuesta que hice de los PAMTRACKS gratuitos Llegaron varios mails, revisé muchas propuestas y hay unos temas muy interesantes ahí No lo he revisado minuciosamente, no he elegido a nadie todavía Pero yo creo que no va a ser un PAMTRACK, van a ser al menos dos Así que ese proyecto me tiene contento y yo creo que vamos a poder generar un impacto positivo En la sociedad con las pistas de bicicleta De puro placer no vive el hombre, así que... Aunque estaría bueno Así que ahora a trabajar Quizás sale un nuevo proyecto parecido a lo de San Francisco En una locación remota LAMP OUT Eso significa que se me quemó una ampolleta Ayer finalmente fui a ver el proyecto y se veía bien Así que sobre eso Probablemente vayamos a estar hablando más tarde Qué chucha Reversa Neutro ¿Por qué se revoluciona? Está en parking a mil revoluciones la weá Escucha un sonido que no es normal Allá abajo ¿Qué es esa weá que suena? Puta Ramsita, ya empezaste con tu weá Una manguera perfurada Allá tengo una fuga, cáchate Oh no, tengo una manguera pinchada Por eso la weá Esa weá ahí es un radiador Se ve ahí por atrás Los dueños de Ram dirían Porfa no tomé una foto Es dificilísima de alcanzar Dime que no es el radiador Si la echo a andar voy a ver que bote No veo que bote nada ahora Eso fue extraño ¿Qué está pasando? No tengo ni una No tengo ni una weá prendida acá Está habiendo aceite de motor Hay aceite para la caja El paño es fundamental Y se está yendo por una manguerita Un codito así de corto Que me está fugando Así que la vamos a andar un rato Y vamos a ver qué pasa Por ahora se comporta normal Mientras no haya presión ahí No hay ni un sensor que leiga a la camioneta Revolucionate Pero cuando me empezó a pasar Leí en Google Y lo primero que me salía era Ahí una fuga Compórtate bien camionetito por favor Este es mi mundo Todo cuesta pero todo vale la pena Ahora tengo dos camionetas en pana Saben lo que es esa weá Me siento como un imbécil Y de hecho me voy a dar media vuelta Me voy a ir directamente para Talagante Yo creo porque tengo que arreglar esta pas Bienvenido a mi mundo Yo me quería ir a Santiago Estar con la Valentina En mi mundo eso todavía no se puede Después estoy si paro Y miramos por donde estaba fugando Ahora va a estar fugando Y tengo la impresión de que El motor tiene un sonido un poco especial Se está revolucionando mira Y ahora Ojalá que no se funda Líquido refrigerante weá Vamos a estar a cenar ahí Voy a ver que puedo hacer Cuando agarra presión Cuando agarra temperatura 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 de la camioneta Se está calentando weá No estoy hasta el pico Y no tengo culant Mierda Y no estoy cerca de una bomba tampoco A ver esta van a Hay que apagarla No puedo seguir así La temperatura harto Y ver hasta donde puedo llegar en verdad Si no pedir socorro Alguien que me traiga culant Por favor Vamos Ram Tú me puedes sacar de acá Dime que si Estoy en un En una tirada que no tiene Nada de ayuda alrededor Y esa aguja Ojalá que no suba más Esa Estoy en un punto crítico Llegando arriba de una cuesta Esto Esto es Esto es una lata Weá Fucking camioneta Baja revoluciones Sube apenas Se está calentando Y ahora O baja Y va con el vuelito Y se enfría O se funde Bajamos y bajó la temperatura Pero ahora vamos subiendo de nuevo Sé que después de esta curva Viene otra subida Así que me va a hacer un costado Y Ese sonido No me gusta nada Weá Cachate No, esto está mal Está puesta ya Está botando un montón Cachate No te lo puedo creer Hay vapor saliendo allá No sé qué Oh, cae el culant Pero Esto está pésimo ¿Cuántos kilómetros me quedarán? No puedo seguir así Si no tengo culant Fucking Ram Jamás pensé que te iba a ver así tan pronto Vamos a dejar que se enfríe Vamos a ver que podemos llegar a algún lado Ya Por acá el acceso está pésimo Así que me estoy metiendo Por acá abajo Hay justo Ahí Lo voy a poner en la edición Justo ahí Hay una abrazadera La quiero mover Y quiero ver qué es lo que hace A ver si me ayuda con la fuga Y si no Estaba mirando que tengo una cámara justa ahí Que es con la que encadena la camioneta Cuando la estaciono mucho tiempo Así que vamos a ver qué pasa Ok Ahora cae un chorro ¿La hice bolsa más? No Ya plan B Te daremos un mejor uso Si me sacáis de acá camarita Voy a andar con cámaras de bicicleta Para siempre en la camioneta Para siempre Ayer Volviendo de constitución Alojé en la casa a mis viejos de nuevo Y me vine Me vine hoy día en la mañana Y me topé con este problemita Que me lo habría encontrado mañana de todas maneras La Valentina me va a matar Porque Le dije que Iba a llegar hoy Si o si Ahora no lo veo tan probable A menos que Realmente pueda arreglar esto rápido Y definitivo hoy día Pero Lo voy a ir avisando ya que Soy yo Y me salen problemas inesperados Y esta van me pasan todos los días Vamos Vamos Igual está lejos Ahora hay que sacar las ruedas O es un cacho esta gata Fue un caleta tuerca el loco Había un alargador por ahí Estaba puro hueando Oh no No hizo nada Ah no tiene que enganchar Ahí está Ahora sí Probablemente se puede pensar que Estoy exagerando Al estar desarmando la camioneta prácticamente En la mitad de la nada Pero Hay un problema con esto Es que Si es que el radiador pierde presión La presión permite que la temperatura se levante Si el sistema está presurizado Hace que la presión no suba tan rápido Entonces quiero lograr tener el mejor acceso posible Para Apretar La cámara En el lugar de la fuga Y mantener más presión en el circuito Del radiador De esa manera El motor no se calienta tanto Para llegar a echarle el coolant Y lograr llegar a Lograr llegar a Talagante Si el motor se calienta Y aquí es donde digo que no estoy exagerando con hacer esto Ese hermoso Cummins Se puede fundir Y puede valer basura al final del día Así que No estoy dispuesto A que la temperatura de este motor Suba mucho Si es que puedo hacer algo al respecto Y es por eso que estamos aquí Desarmando la camioneta en la mitad de la nada Esperando llegar pronto a una bomba de petróleo Y tratando de que esta gusteando una hierba como tetera Reparación Chasquilla Lo mejor Posible Ahí va nuestra red Hay una parte de mi vida que es la raja Pero hay otra En la que siempre me topo Con este tipo Harto más espacio Desde acá yo creo que le puedo dar vueltas firmes Envolverlo lo mejor posible Tengo unos precintos Tengo alguna por ahí Este Este es el mejor pregunta y respuesta del mundo Después de un buen rato dando la vuelta a la manguera La puse en una posición en la que me ayuda a apretar Y me deja hacer mejor presión metiendo la otra mano Por acá Así que la idea es Tirar hacia adelante Ahí con fuerza Y ahora Complicadamente Y sin botar el celular Ojalá Empezar a darle la vuelta Manteniendo la presión que le acabo de hacer Eso Es más difícil Hacerlo que decirlo No ha sido menor Ahí quedó la goma puesta No se ve bonita Pero Pero está apretada por ahí abajo La última vuelta No mucho Porque se me enganchaba con el nipple del costado de ahí Pero eso debería Ojalá aguantar Ahora Voy a poner la rueda Y no Esto no lo voy a instalar Esto lo voy a dejar en el pick up Porque sé que lo voy a tener que sacar de nuevo Para terminar Con la reparación Tengo la mano hecha Mierda Oh no No Esperemos que ya no fuge tanto Ahí está No se ve nada bueno Pero está apretado Vamos a ver que tan apretado está en verdad Ojalá hubiese sido esa de ahí arriba Esa ahí Habría sido harto más fácil Pero bien Vamos que se puede Ojalá llegara a Litueche Que esto vaya servido de algo Está frío la camioneta Pero tiene poco pullant Lo acabo de revisar Así que Ahí he puesto 4x4 Ahí Vamos a ver si llegamos a Litueche Freno Ahí Por favor llega a Litueche Para echarle culant Porque no le veo niveles Ahora lo voy a llevar muy suave Estoy a 1200 revoluciones Pidiendo disculpas La temperatura está baja Pero en cualquier momento sube Llevo un rato manejando Y no estamos mal Quizás presurizamos un poco el sistema Y elevamos E hicimos que la temperatura No suba en exceso Pero Voy a mil revoluciones 50 km por hora Despacito No importa A qué velocidad Lo importante es llegar Tengo Tengo una noticia feliz Y es que parece que la reparación temporal funcionó Porque la aguja no quiere subir Voy despacio Pero Vamos camino a Litueche A echarle líquido refrigerante Soy feliz con no fundir la camioneta La verdad es que Que una manguera falle Es De lo más bonito que te puede pasar En un vehículo usado Y hay que intentar No destruirlo Si es que llega a pasar Que eso es lo que hicimos hoy día La temperatura está Está bien en su rango Si o si le falta coolant Hirvió como una tetera Llegó casi a los 110 120 Así que Feliz de que me puedo seguir moviendo De que creo que voy a llegar a la casa Vamos Cuando pare Vamos a ver Cómo sigue esa reparación Estoy llegando arriba de una cuesta Y esto sigue peligrando Achar acá a un costado La situación aparentemente Está empeorando Si me acerco a los 120 Voy a parar Ah Esta es la andada Del sufrimiento No hago nada más Que mirar esa aguja Y poner palomitas Porque me pasan así ¡Bum! Cáchate No está botando nada Oh Que alegría No está botando Pero tiene tan poco coolant Que se calienta igual Así que le vamos a echar coolant Y eso nos debería llevar Hasta talaganta al menos Lo bueno es que no he perdido más coolant Lo malo es que no le quedaba nada Cuando me di cuenta De que pasó esto Funcionó la reparación Ahora solamente quedan 3 kilómetros Esa subida y un par más Así que La vamos a tomar con calma La calefacción no funciona Hoy día en la mañana funcionaba Ahora ya no funciona Estamos subiendo Con la temperatura un poco más baja Esperemos llegar arriba de esta cuesta Estuve como 15 minutos disparado 10 minutos Y la temperatura ya está subiendo Bueno, si no tienen coolant Me voy a ir a dormir, loco Me voy a dar una vuelta corta por Litueche Para ver si puedo confiar en la reparación Y seguir mi camino Todavía no tengo calefacción Y eso es un mal síntoma Pero Hay que probarla Para ver qué es lo que pasa Esta subida A esta velocidad Ya la debería haber calentado Pero Se mantiene más o menos bien No recuerdo cuánto del promedio Pero siempre estaba cerca de los 95 Voy a andar un poco Y vamos a ver qué pasa Me tinca que quizás Puedo tener que rellenar El estanque del coolant Una vez que recircule Y si me llega a pasar eso Me voy a dar media vuelta Voy a comprar más botellitas de coolant Se lo voy a echar hasta que el problema se solucione Hablé demasiado A un costado Una vez más Voy a hacer algo Que no se debería hacer No se debería hacer algo Voy a limpiar lo que cayó, eso debería estar limpio, el próximo test yo creo que es volviendo hacia el Ituche porque si esto no funciona, tengo que volver a comprar más Entraron 5 litros allá, estoy metiendo 2 litros acá y espero que llegue arriba ahora Si no tengo que ir a comprar más coolant, todo me dice que tengo que ir a comprar más coolant ¿Seguro bajamos la temperatura? Otro intento Ram, sigue teniendo el mismo problema al comienzo, se revoluciona en bajas Ya no sé qué signifique eso y esto me rinca que es parte del problema, ahí está saliendo caliente Hay que echarle más agua nomás, esto va a ayudar a enfriarlo un poco, fondo, voy a echarle más agua El mismo procedimiento no, voy de vuelta para el Ituche, cachate, pusieron un pandereta, me voy a tomar un taco para el otro lado La temperatura va más estable así que estoy contento, al fin estoy con la sonrisa en la cara de que algo ha salido bien La calefacción funciona, de alguna manera están conectados los dos circuitos, no sé cómo La cosa es que tenía una fuga, tenía muy poco coolant Y casi me quedo en pano, podría haber fundido la camioneta Voy a ver si esta vez puedo simplemente dejar salir un poco la presión y que no quede la pata No, no se calentó nada Me da miedo el agua No, no pasa nada Ok, ahora ya no hierve como a tetera, eso es bueno Y la podemos llenar sin problema Bien Disculpa, te podría sacar la cantidad de agua que necesite y te las pago después Porque no sé cuánto le van a traer a la camioneta Ya, bacán 8 litros le entraron, me eché 10 lucas en coolant por estar en una copé en la mitad de la nada La temperatura bajó, el radiador quedó lleno Espero que no siga dando jugo Voy a llegar a Talagante y tengo que cambiar Y una manguerita que me da una cantidad de problemas Oh, qué estilo, cállate Camper Ahora sí, me gusta lo que veo Le he pedido al motor Estoy menos de los 95, la calefacción está a fondo Se normalizó la situación Esta camioneta no es de calentarse No, nunca había tenido problemas Pero obviamente que si tenía una manguera rota Te puedes quedar con muy bajo coolant Como que hayas perdido en total 13 litros de coolant Y hayas estado a punto de fundir tu camioneta Pero por suerte eso no pasó Eso me hace lo suficientemente feliz como para decir Ram, hay lápido Era obvio que iba a terminar acá Así que mientras estamos acá Más vale que revisemos cómo va el sistema Seco, no lo puedo creer Tengo que poner este panel después Llegar a hacer reparaciones de la casa Pero estoy contento La camioneta está fría Fría como la mini Ya no calienta nadie No tengo horas Era una hora menos que esto Son las 3 y media Y salí a las Salí como a las 9 y media de la mañana Y nótese que estoy en parking Y la revolución es tan tranquilita Algún sensor le haber dicho Se está calentando la camioneta Va a andar más rápido el ventilador Y la mantenía revolucionada Porque ahora está fría, fría, fría Y la calefacción ya no la necesito Está caliente, caliente, caliente Oh, está muerto de calor Estoy contento Me liberé de una buena Por mis propios medios Eso me enorgullece Esto podría haber terminado terriblemente feo Si es que no hubiese mirado la temperatura Y me hubiese detenido al costado del camino Porque si la seguía andando así Espero que la camioneta te tire algún pito Te avise antes Pero si no te das cuenta Fundiste el motor Porque se te pasa la temperatura Se calienta demasiado Así que me salvé de eso Por otro lado no tuve que llamar una grúa Que habría sido carísimo Porque cerca de destino no estoy Y les dije ya necesito Pagarte los 8 tarritos de un litro Que me acabo de echar 10.400 pesos Uy que te salió caro Le dije no Está ahí loca Para como me salen las cosas a mí Le dije esta cuestión me salió barata Así que Así que con la temperatura baja Puedo decir que el enlabón más débil De esta camioneta Es una cámara de bicicleta Que está aguantando Una fuga Brutal En un sistema Presurizado Como lo es El radiador Y el líquido refrigerante Me despido con orgullo Espero Que no nos veamos más Espero que este video Se vaya a acabar pronto Porque si dura 5 minutos más Significa que me volvió a dar problemas Así que espero No verlos más Y nos vemos en el cerro Y nos vemos en el cerro Siempre me han preguntado por la negra Me dicen Oye Germán La negra Es de raza Es una pregunta que me hacen mucho en YouTube ¿Verdad? Salud Es una tierna esta perra Es tan feucha Pero es tan rica Sí Yo también Negra Estoy contento Porque no fundí la camioneta Y voy a llegar a la casa ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!